muy buenas amiguitas, aquí me he venido a la alambrada, atrapada con otro agujero, con otro caño de los cocinos a baliz que entra por la alambrada, y mira lo que me he encontrado, donde duermen, que buen sitio he buscado aquí mira donde tiene un encame, pero un encame, este no es muy viejo, mira ahí el rusco, que está todavía verde y esta llevan de más tiempo usándola, porque mira donde hay un rusco allí, es totalmente amarillo o sea que aquí duermen, es su encame, mira, contra el altajo, han hecho su camilla, miras como tienen todo esto entra y salida, miras como los sitios han buscado allá, miras que sitio, miras que sitio, está todo trillado ya lo voy a ir diseñando, mira aquí tiene otro trillado, por litera, mira donde tiene otro encame mira el segundo piso ese duerme en la litera de abajo y este duerme en la litera de arriba no me apuñetara ahí me aguacan las piedras, ahí habrá algún ratoncillo que no se descuiden, que los cocinos se los comen los cocinos se los comen todo lo que es, jabalí pues no veas como tienen esto, llevaba yo tiempo sin venir aquí, mucho tiempo pero sé que tienen caña o la alambrada que se vende de enfrente miras aquí hay plumas, aquí hay alguna rapaza comido un zarzal yo voy a ir a rapaz porque hay mucha pluma que mal estoy, como tienen esto mira como tienen esto aquí de refregaje y de estallos aquí a su ancha escúchalo encame, madre mía esto es un hotel esto es un hotel ya mismo me entran a dormir, me pillan a mí aquí pues yo no sé como este no lo usen como no lo estén usando yo no sé como este no lo estén usando madre mía lo que tienen aquí liado escúchalo mira, con razón, había tantos cocinos que alrededor que los vi a todos los días ahora no los veo, ahora no sé lo que ha pasado ahora se ven menos escúchalo, mira cómo está esto pedazo de encame aquí hay una familia al completo uy, 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 qué malo está esto mira solo tienen eso, eh mira que buen sitio se han buscado voy a parar un poquillo que no puedo parar por aquí esto está muy espeso aquí hay un poquillo que no puedo parar por aquí